Culminaron los Playings The Worlds 2023, y en tan solo 4 días nos dieron 3 Pentakills. Este es un hecho sin precedentes en un mundial, y aprovecharemos que uno de ellos fue hecho por Loud. Es por eso que hoy, en Crónicas de Combate, hablaremos del primer juego entre Loud y Gam Esports, en donde la escuadra brasileña se llevó su primer triunfo del certamen y también su primer Penta. Empecemos hablando del planteamiento de la partida. Loud conocía de antemano las capacidades ofensivas que tiene el multicampeón de la BCS, especialmente las de su junglero Levi. Sin embargo, esto no sería un problema a la hora de confiar en su propio estilo de juego, con líneas muy fuertes como Renekton en el carril superior, o la dupla de Kaisa y Rakan para la botlane. Además, contaban con un carrilero central de mucho poder de rotación y elementos sorpresa como lo es Nico. En pocas palabras, Loud quería responder al juego erosivo de Gam con fuego contra fuego. El resultado no pudo haber sido más favorable. Si bien ambos conjuntos intercambiaron muertes en diferentes carriles, la escuadra brasileña dominó el carril inferior, y esto le permitió quedarse con el control del Río del Dragón, monopolizando este objetivo en su totalidad. Además, Gam no pudo contestar los heraldos, viéndose forzado a abandonar el primero e incapaz de defender el segundo. Todo esto tuvo como resultado que Loud ya tuviera 3 dragones, un heraldo y la torre del medio en apenas 18 minutos, lo que se convirtió en una diferencia de 4.000 de oro. El campeón de la CB LOL había aplastado el juego temprano de su rival, una etapa clave de la que Gam siempre había dependido y que le pesaría por el resto de la partida. Aun cuando todos los jugadores del lado hicieron un trabajo más que sobresaliente, destacando la paciencia de Robo en el carril superior o las buenas rotaciones de Tinox con Nico, la Kaisa de Ruth fue el elemento clave a la hora de desarmar la estrategia de Gam. El tirador coreano aprovechó cada duelo individual que tuvo con Slayder para aumentar aún más su ventaja, incluso logrando un par de asesinatos en solitario. Esto, en parte, fue gracias a una alternativa de utilización para Kaisa, en la que buscas letalidad y la espada de la penumbra en el juego temprano para evolucionar lo más rápido posible tu Q, la lluvia de Icatia, para obtener mayor daño explosivo. Esta ventaja le permitió estar siempre con un objeto más que Slayder, algo que fue clave en las peleas de equipo y donde incluso conseguiría más asesinatos, incluyendo un triple en el carril inferior. Y así llegamos a la pelea final. Vayamos al minuto 26 con 20 segundos, en el que Cloud ya contaba con 12 mil de oro de ventaja y el alma de dragón. Por cierto, su objetivo era el inhibidor en el carril superior. Robo y Kroc mantenían la presión mientras que Ruth y Tinox empujaban el carril superior. En medio de todos estaba Zeus, preparaba un caso de que alguno de sus compañeros lo necesitara para iniciar. No obstante, la jugada comienza con una entrada precipitada de Viego, con fauces espectrales, la cual no logra conectar sobre Rumble. En ese momento, Nautilus aprovecha para atraparlo con línea de dragado, permitiendo que sus compañeros le hicieran todo el daño y conectando todo el control de masas posible, usando múltiples habilidades, incluida la carga de las profundidades, el cataclismo y la onda de choque. Kroc cae y ahora Gump se centra en Renekton, pero este desengancha exitosamente. Cuando parecía que el asedio había terminado, Rumble insiste y lanza un equilibrador deficiente. Es aquí donde Laut decide contraatacar, esta vez con Rakan y una excelente celebridad sobre tres campeones rivales, situación que aprovecha Kai'Sa para llevarse un asesinato, y posteriormente utilizar el instinto asesino para conseguir dos más. Finalmente, con el cuadra sobre palet, ya solo faltaba cerrar el juego, pero no antes de conseguir el penta gracias al sacrificio de sus compañeros bajo la fuente enemiga. A pesar de que la jugada empezó con un error de Kroc sobre Kiaya, Laut no pierde la cabeza. Por ejemplo, Zeus decidió retroceder cuando ve que no podía llegar a su compañero, esperando la oportunidad de entrar más adelante. Robo también retrocedió al ver que Diego va a morir, pues si él también caía, Laut se quedaba sin línea frontal. No fue hasta que Rumble gasta su equilibrador cuando la escuadra brasileña contraataca, pues Gump se ha quedado sin cuatro definitivas frente a las tres que aún conservaba el representante brasileño. Fue por eso que cuando Zeus entró con celeridad, Gump no tuvo manera de quitárselo de encima junto con Robo. Slayer solo pudo usar su tormenta de plumas para retroceder, viendo como todos sus compañeros caían ante los rivales. ¿Y tú? ¿Crees que veremos aún más pentas? ¿Qué equipo será el próximo en conseguirlo? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Por cierto, no olvides seguir las transmisiones y toda la cobertura del World 2023 por los canales oficiales de la LLA. ¡Gracias!